En la industria de la música, diariamente se descubren nuevos talentos y de igual forma varios artistas anuncian sus retiros. El K-pop no es la excepción. Y seguramente si ya tienes bastante tiempo de ser K-popper, conocerás la tan famosa maldición de los 7 años. Y si eres novato o novata, no te pierdes de mucho. Aún así, te contaré de qué se trata. Existe dentro de la industria del K-pop y de los fans una famosa maldición que trata sobre que ningún grupo de K-pop llega a los 7 años o más sin que haya pasado por una disolución parcial, salida de algún integrante, una realineación de miembros o peor aún, la desintegración del grupo. Lejos de que exista o no esta famosa maldición, lo cierto es que desde el nacimiento del K-pop como un género musical, ha habido al pasar de los años varios grupos que por distintos motivos han terminado sus actividades musicales. Así que hoy te daré los 10 grupos de K-pop que ya no existen. Número 10. Seguramente habrás visto aquel famoso video musical titulado El video más triste del mundo, en el que una chica pierde la vista y su novio, un fotógrafo, decide donarle sus ojos. Pues aquel video musical es el MV de promoción para la canción Because I Am Girl del extinto grupo femenino de K-pop, Kiss, integrado por 3 chicas, Minnie, Jeannie y Umi. Así es, ese video que nos partía el corazón pertenecía a un grupo femenino de K-pop. El grupo tan solo duró un año y publicaron un álbum que debido al tema de promoción Because I Am Girl fue un éxito en Corea. Debutaron en 2001 y en 2002 el grupo se disolvió debido a problemas entre las miembros. Número 9. Seo Tajin & Boys. Fue un grupo musical coreano que surgió en la década de los 90's. Son considerados por los especialistas del K-pop los iniciadores de los sonidos actuales del género, debido a que fue el primer grupo que incluyó nuevos sonidos en sus canciones. Una combinación de melodías como el pop occidental, hip hop y rock para crear un nuevo estilo. El grupo solo duró cuatro años en escena, de 1992 a 1996. La disolución del grupo decepcionó a miles de fans coreanos. Como dato, el famoso CEO de YG Entertainment fue integrante de este grupo. Se desempeñó como rapero, vocalista y bailarín. Estableció su agencia musical luego de la desintegración. Mientras que los demás chicos viajaron al extranjero para probar suerte en los mercados musicales internacionales. Número 8. H.O.T. Es considerado la primer boy band de K-pop. Fue un grupo formado por Lee Son Men, fundador de una de las agencias más importantes de K-pop. El nombre del grupo es un acrónimo formado por las primeras letras de Hi-Fi of Teenagers. Estuvo conformado por cinco chicos y debutaron en el año 1996. Su duración fue de cinco años ya que en 2001 el grupo se desintegró. La disolución del grupo se debió al término de contrato con la agencia, aunque esta decisión estuvo envuelta en numerosos rumores y controversias, al igual que la carrera musical de la banda, que a menudo en las letras de sus canciones tocaban temas sensibles para la sociedad conservadora de Corea del Sur, hasta el punto de que sus temas fueron sacados y prohibidos en las radios. Los padres de los jóvenes coreanos de la época prohibieron a sus hijos la música del grupo. A pesar de todo esto, el grupo se posicionó como uno de los grupos favoritos de los jóvenes coreanos, que a través de su música podían posicionar una opinión ante los acontecimientos propios de los años noventas. Número 7. S.S. 5001. Este se trata de uno de los grupos de K-pop más queridos, recordados y esperados para que anuncien su regreso, a pesar de que el grupo oficialmente anunció el término de sus contratos con la agencia que los representaba. Su periodo de actividad comprende del año 2005 al año 2010. Luego de anunciar la salida de DSP Media, el grupo mencionó que debido a que ninguna agencia los aceptaba a todos, prefirieron darle oportunidad a sus actividades individuales. Este grupo, junto a Super Junior, Big Ben, 2PM y Girls Generation, son considerados los padres de la ola Hallyu en el mundo. Durante la carrera musical, el grupo cosechó diferentes éxitos hasta el término de sus promociones. En 2010, justo en medio de las promociones de su tema Love Ja, fue anunciado que la agrupación se retiraría de la música coreana. Número 6. Glam. Un grupo femenino que existió de 2012 a 2015. Pertenecieron a Beat Hit al igual que BTS. Aunque realmente el grupo se disolvió, se cree que la marca Glam siga usándose en lo sucesivo con una nueva alineación, ya que en 2016 la agencia actualizó la página web del grupo con una misteriosa imagen donde se leía Reborn 70, lo que hizo suponer que la agencia traería de regreso al grupo en 2017. En cuanto a la disolución de la primera alineación del grupo no se saben los motivos reales, pero muchos opinan que esta decisión fue tomada por el caso de chantaje en el que estaba envuelta a una de las integrantes. La agencia dijo que cada miembro seguiría su camino por separado. Número 5. Ciclo. Se trata de un grupo masculino que debutó en el año 2012 y se disolvió en el año 2015. Estuvo conformado por seis chicos, cinco de origen coreano y uno proveniente de Australia. Compartieron agencia con el grupo de chicas Exit, Rome, Siwoo, Rak, Kanjung, Tikei y Maru fueron la alineación del grupo que dentro de su discografía lanzaron cuatro mini álbumes, el último en el año 2014 antes de su separación. No se dijeron los motivos de la separación, pero la agencia anunció que los miembros seguirían dentro de la planilla laboral y artística que maneja la agencia y que algunos de los integrantes serían productores para el sello y otros serían parte de algún nuevo grupo. Número 4. Cara. Fue de los primeros grupos femeninos en tener un éxito impresionante en Japón. Cara fue un grupo que debutó en el año 2007 y nueve años más tarde, en 2016, se disolvió. Este grupo durante su existencia logró conquistar grandes escenarios dentro y fuera de Corea del Sur. Fue un grupo pionero en llevar el K-Pop a Japón. Pero así como conquistaron el éxito, el grupo también atravesó por diferentes alineaciones, salida de integrantes e introducción de nuevos miembros a la agrupación. Esto quizás uno de los motivos por el cual la popularidad del grupo fue empicada en sus últimos años. Step y Mister son dos de los temas más famosos del grupo. En sus inicios, el grupo se encontraba compitiendo por los primeros lugares junto a Girls' Generation, Wonder Girls, Theara y más tarde, Twenty One. La disolución del grupo se debió al término de contratos de las integrantes con la agencia que las representaba. Número 3. 4Minute. Fue el grupo femenino insignia de Cube Entertainment. Debutaron en el año 2009 y en el 2016 se desintegró. Promocionaron durante siete años y al final el grupo optó por disolverse tras el término de contratos de las miembros con la agencia. Muchos fans opinan que la disolución se debió a la poca promoción de la agencia. Saltaron a la fama luego de su primera victoria con For Music. Su último éxito fue Crazy lanzado en el año 2015, aunque su último trabajo musical fue en el año 2016 antes de su disolución. AC T7 fue el título de su último minialbum. Todas las miembros, excepto Hyuna, terminaron su relación laboral con la agencia y separaron sus caminos. Número 2. TebexQ. Aunque el grupo relativamente se encuentra inactivo, este grupo se fracturó y tres de sus miembros dejaron la agrupación, quedando solo dos integrantes, quienes se han encargado de continuar el trabajo musical bajo el nombre de TebexQ. La separación se dio mediante una demanda en la que tres de los integrantes demandaron a la agencia del grupo y tras un tiempo de pleito legal, ambas partes llegaron a un acuerdo y Yejong, Yongchu y Junsu dejaron de ser parte de TebexQ. Actualmente ellos forman parte del trío Yewajiei, mientras que Yunghu y Changnim continúan promocionando con SM bajo la marca del grupo. Número 1. 21. Es sin duda uno de los grupos más queridos y famosos del K-Pop. El aviso de su disolución, aunque sorpresiva, era una noticia que los fans ya sabían que tendrían que recibir. Debutaron en el año 2009 y su disolución se dio en noviembre del 2016, 7 años más tarde. CL, Minzy, Dara y Park Boon fueron las integrantes del grupo, aunque a inicios del 2016, antes de la disolución, Minzy se retiró del grupo. Fire, I Am The Best, Falling In Love, I Love You y Come Back Home fueron solo algunos de los éxitos que el grupo lanzó. 21 fue un grupo pionero en la música urbana para los grupos femeninos que hasta antes de ellas repetían un mismo patrón musical. La disolución del grupo se debió al término de contratos de 21 con la agencia, aunque dos de sus miembros siguen trabajando bajo el sello de la agencia. Durante inicios de enero del 2017, la agencia encargada de la promoción de 21 anunció que el grupo estaría lanzando en el mes de enero una última canción de despedida para sus fans. Eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero y te haya gustado. Si quieres seguir viendo más videos como estos, acá abajo no olvides picarle al botoncito rojo que dice suscribirse y así te suscribes y te vas a enterar cada que yo suba un nuevo video. No olvides activar las notificaciones en la campanita que está al lado del botón de suscribirse para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video de noticias o de curiosidades de Kpop. Acá en la caja de descripción te voy a dejar los links a todas mis redes sociales, a mi segundo canal donde también subo videos con temas random de Kpop y vlogs. Seguramente en la pantalla te van a estar apareciendo algunos otros videos con noticias de Kpop que he estado subiendo a este mismo canal. Yo fui Shiro y nos vemos hasta el próximo video. Bye!